Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Este día en que mostraste tu cariño maternal Nuestra humildes canciones dignas de madre escuchar A Pantiego apareciste en el cerro El Tepeyá Y brotaron rosas bellas En señal de tu bondad Hoy a tu piel acudimos Dignas de madre mirar A tus hijos que amantes Se postran ante tu altar Música Eres virgen toda pura De moza sin igual Y aplastando en la cabeza De la serpiente infernal Música Estas son las mañanitas Que te vengo yo a cantar En señal de mi cariño Y de amor es más filial Música Hoy el día en que veniste Nuestro suelo a visitar Venimos a agradecerte Tu cariño maternal Música Ya los pajaritos cantan Como un deje celestial Música También nosotros queremos Por las aves madrugada Música 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 Música